Música No sé si está disfrutada O tiene un solo vestido Si la vida altera no O se entrega de olvido Que alguna vez pueda O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Tú me quise de mar Pero ay, 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 amor Yo soy sangelita y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Es solo llena azúcar y amor Churururururu É Nunca Me arrega los de mis manos Mis párpados Caminos El beso más profundo El que se ahogaba en un camino Un rayo de ilusiones, un corazón desnudo ¡Ay, ay, ay, amor! ¿Dónde eres la rosa que me da amor? Eres el sueño de mi sol, ¿verdad? Un espargo de azul, un eclipse de mar ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, 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 amor! Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tumba y amor ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor!